Mi casa Mi casa Mi casa Ay, se quema, se quema Ay, mi casa Mi casa Ay, se quema, se quema Ay, mi casa Saquen al perro y al gajo Llamen a los bomberos ¿Dónde están mis pantalones? Llamen a los bomberos Que se me quema mi casa Llamen a los bomberos Cuiden mis habitaciones Socorranme, bomberos Que se me quema mi casa Socorranme, bomberos Marianito está en el baño Socorranme, bomberos Cuiden mis habitaciones Socorranme, bomberos Que se me quema mi casa Socorranme, bomberos Saquen al perro y al gajo Socorranme, bomberos ¿Dónde están mis pantalones? ¿Dónde están mis pantalones? ¿Dónde están mis pantalones? Socorranme, bomberos ¿Dónde están mis pantalones? ¿Dónde están mis pantalones?